Hola muy buenas a todos gente, estamos en otro episodio de Tekken 7 Online, vamos a continuar, esta vez vamos a jugar con Paul, personaje que también me encantaba mucho, sobre todo en el Tekken 3 fue cuando le ampliaron, porque al Tekken 1 al Tekken 2 le pusieron algunas skills, pero no tantas, y en el Tekken 3 le añadieron algunas que estaban muy chulas, skills que ahora ya no me acuerdo como cojones hacían, pero bueno, vamos a darle caña, ese que cojones es, parece Steve, pero no es Steve. Vale moto, este es Waran, verdad, si, si, por el pelo me parecías Steve, como propeta Paul, todo lleno del tío ese, todo lleno de cosas, hay super tuneras con su personaje, y lo normal, y le voy a ganar que es lo mejor, le vamos a humillar, le pisaremos, lo pisotearemos. Waran, tío, ya me parecía raro que no salíais uno de estos personajes, que es simplemente por usar un botón, ya lo estáis viendo. Yawing, eso que le estaba más o menos ganando, eh. Aún está, aún no está perdido, eh, podemos ganarle de sobra. Opa. O no, porque mira, ahora ya no para de patadas, patadas, patadas. Ostias, eso me dolió hasta mi vida. No me deja, tío, no me deja. A tomar por culo, joder. A la mierda. Porque a los que te vienen así tan agresivos es lo que hay que hacerles. Vale, tal vez la oportunidad, a tomar por culo, le tiras el especial. El Rage Hard. O sea, tío, este no me deja hacer nada. Empieza por sus putas patadas. Esa skill creo que se puede continuar. Lo que pasa es que en los primeros Tekken, si es cuando yo lo usaba, no se podía continuar. Ahora creo que sí, que hay la forma de continuarla. Ostias. Y te di otra vez. La huevada. No, porque... Pensé que sería... No, de una cabeza. Pensé que haría como los otros, que pegue un poitazo para adelante. Ah, y le hemos rebotado. ¿Qué se siente, Warren? Ahí está, veis. Sabía que se podía continuar. Y ahí se me ha olvidado continuarlo. Es la costumbre, tío. Es la memoria de los dedos, de no hacerlo. Bien. ¡Hostias! Le daré. Tres veces que le he enganchado. Del tío de estar hasta los cojones. Le ganaré. No sé si... A ver, a ver. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Uy! La lucecita que tiene encima se le pone roja cuando le queda con la vida. Bueno, la decisiva. Y me olvido de que tengo el tercer golpe siempre. Vale. Esta es la más asenta miseria. ¡Toma, hostiazo! Tomar por culo contra la pared. ¡Vamos! Le vamos a dar la oportunidad de revancha, como siempre. Vamos a humillar a un Woran otra vez. A estos noobs. Que solo saben pulsar x, 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 x. O círculo, 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 círculo. Ah, pues no, no, no he visto. Pues al siguiente que nos vamos. Señala un movimiento que apunta a un adversario que se desplaza lateralmente. ¿Qué cojones es? ¿Igual es para algún tipo de técnica? Bueno, a ver contra quién nos toca. ¡Hostia! ¡Hostia, King! El primero que veo, ¿eh? En serio. Hostia, a este se me hace rarísimo ver a un King. Entonces este tío ha de ser el puto amo. Aunque tenga solo una victoria, solo que este tío es el puto amo. Porque Kings... Es rarísimo verlos. Vamos, o eso creo. En todas las partidas que llevo jugando. Que han de ser unas 20. Tal vez 30. Pues... Pues es el primero que veo. Como tantos otros que aún no he visto. Pero yo qué sé. King, King, King se me hace rarísimo. Y hay que tener cuidado con sus ganchos y sus mierdas de lucha libre. Ahí empieza a ver. ¿Aún existe el gancho infinito? Porque yo recuerdo... No sé si era en el Tekken 2 o en el Tekken 3. Que... Que King tenía un gancho infinito ahí. Que básicamente te mataba. Y empezaba algo así. A tomar por colo King. No parece que sea muy bueno. Por lo menos la primera ha sido muy... Muy easy. Toma. Que galleta le he dado ahí. Hostia, difícil de ver la mierda. Ya está. Los tío, los ganchos. Hostia, hay crujío algo, eh. Apple, hay crujío algo. Solo sabe hacer el gancho. Soy mierda el tío este. Mira, ahí está. Failing, pecil. ¡Ah! Mierda. Yo me pregunto por qué habrán quitado a Armor King. O sea, ¿por qué no dejarlo? Aunque sea igual, aunque sea igual que King. ¿Por qué no dejarlo? Fue como otro personaje y a la gente le gusta. No sé por qué no dejarlo. No sé si es que había muerto una parida así. No lo voy a dar. No llegas a donde está. ¡Ah! Me rebotó. Me da de ser español por el nombre que tiene. El Zafra, José Luis. Español o latino, vamos. ¡Toma! No te lo voy a poner fácil, King. ¿Dónde ibas? Me olvido siempre del puto tercer golpe. Ahí está, dueño. 2-2. Está súper intenso. Le ha atravesado con mi mano su pecho duro. Firme. No me... No, no, no. ¡Perfect no! ¡Perfect no! Ah, me ha ganado. Vamos a perder la mancha. A este cabrón le puedo ganar. ¿Lo acepta? Sí, te vas a cagar. Aquí viene la remontada. ¡Vamos a perder la mancha! Sí, presume, presume. Que la que te va a caer ahora va a ser bastante impresa. ¡BOOM! Así vas a quedar tú. Destrozado como el muro. ¡BOOM! 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 Hostia, no me había fijado que las baldosas se ponen rojas cuando caes ahí encima de ellas. Eso mola, pido lato. ¡BOOM! ¿Qué? Yo también se hace el gancho. ¡BOOM! ¡Hostiazo! Y lo mandamos volando. ¡Ay, baila imbécil! Siempre tiene que haber baila imbécil. ¡Oh, tío! Siempre me olvido el estudo del tercer golpe. Y mira, ahí se lo come. Él también se olvida. Es la táctica. Le hago solo dos y luego él nos espera el tercero. ¡Oh! ¡Qué buena esa! Y me va a dar. Obviamente. A pesar de que ahí estaba agachado. ¡Hostias! Bueno, tampoco quita tanto. ¡Oh! ¡A la mierda! La has cagado por darme la espalda. ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Fight! ¡Ya! ¡Ya me hay perfecto! ¡Casi me lo hace! ¡Una Ica casi me lo hace! ¡Voy 2-0! ¡Ya había pegado! ¡Le estoy dando la marisa del siglo al tío este! ¡Está jugando bastante peor que antes! Igual antes tuvo suerte. Antes lo digo. ¡A la porculo! ¡0-3! Así que vamos a ir a por el siguiente. ¡Creden por el siglo este! Bueno, él sin querer le he dado. He ido demasiado rápido. Él le he dado. Pero igual ya no quiere jugar. Porque le he dado una paliza. Igual ahora él piensa que soy otra persona. Que le he dado el mando a mi hermano mayor. Este ya... Creo que va a ser la última partida que vamos a jugar. Haz contra quien nos toca. Joder, otro Jhin, tío. No. Yo creo que en todas... No. No, en todas no. Pero en casi todas he pelado contra un Jhin o contra un débil Jhin. Se repite en un huevo. Ve a la gramola para seleccionar tu música favorita para los menús, escenarios, etc. Oh, no sabía que podía hacer eso. Guay, guay. Pues he de ir para poner las músicas de los Tekken. O sea, de otros. Pero tengo que escucharlas porque ya no me acuerdo cuáles me molaba y cuáles no. ¡Fight! Me he puesto ahí. Y no le he hecho nada. Me está dando paliza. Pero este Jhin es diferente a como peleaban todos los otros que me he enfrentado. Hay que traer a los ataques que me volando y demás. Pero bueno, claro. Es que eso ha de ser de David Jhin solo. Jhin será un poquito distinto. Y le he remontado. Me da. ¡Oh, no me dio! ¡Hostia, ahora el tío debe estar súper bosqueado! ¡Hostia, que no me haya dado! ¡Tío, es un Rangot! ¿Un Rangot? Yo soy beginner. Yo siempre soy beginner. ¡Hostia, cómo lo hemos explodido ahí! Parece que me va a ganar... No, me cubro, me cubro. No me das. ¡Oh, otra vez has fallado! Se ve hasta que hableado el tío. Parecía que me iba a ganar, pero no. Bueno, última partida, gente. Este tío no parece ser muy bueno, así que no creo que le dé la revancha. Porque no parece que me vaya a ganar. ¿Quiere algo rellenido? Sí, por si es paliza. Creo que no tiene mucho sentido. Antes hablo, espérate. Espérate que me ha de ganar. ¿Veis? El tercer golpe nos... Uy, este igual me da, ¿eh? ¡Oh! Por qué sentido debe estar que echa chispas, tío. No sabía que se le podían cortar. En fin, gente, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. El típico like, como siempre. Y nos vemos. Chao, chao.